A caballo entre el secretismo y el gran desconocimiento general que suscitan los masones nos encontramos con que en Coim hay una logia masónica perteneciente a la gran logia de España y que en su mayoría está constituida por miembros de origen británico. Quizá para muchos esto ya pueda ser sorprendente pero además esta logia de Coim ha salido del habitual secreto de la organización para realizar un acto solidario y donar a amigos especiales mil euros con los que quieren expresar su deseo de integración en la sociedad coineña y de ayuda al prójimo. Vivimos aquí en Coim y estamos pensando cómo podemos ayudar a los niños y sí siempre podríamos ayudar gente con dinero y en esta situación queremos ayudar con el dinero entonces tuvimos una cena especial para extranjeros que viven en coine en el pueblo seis semanas pasado y organizado una cena especial para ayudar a los amigos especiales y durante la cena hemos recogido un mil euros y para nosotros es una cosa muy importante muy fundamental y queremos ser gente que vivimos con los españoles junto y ayudando todo junto. Desde amigos especiales agradecieron el gesto de la logia de Coim y recordaron que cada año deben realizar diferentes actividades para encontrar la financiación necesaria para el desarrollo de su labor. La cantidad recibida se destinará al pago de las profesoras que trabajan con los usuarios de este colectivo. Nos viene muy bien porque conocemos a estas personas de venir aquí al hotel que los niños vienen los martes a piscina con nuestro oficio y ellos a ver los niños pues se han borcado a nosotros porque se han puesto en contacto con nosotros y nos han llamado y total que quedamos en este día en que nos han ganado una aportación que nos han dado mil euros que nos viene muy bien porque estamos ahora que no tenemos dinero que en Málaga nos lo está rechazando todo porque no hay estamos en crisis y la verdad que nos viene estupendamente para los maestros para que trabajen con nuestros niños. Por su parte desde el consistorio se congratularon doblemente por esta cita. Por un lado por la ayuda que recibe un colectivo de Coim que realiza una labor encomiable en la localidad y por otro por el deseo de integración en nuestra sociedad que mostró esta logia amazónica de Coim. Podemos contar con alegría y satisfacción que un grupo de extranjeros ingleses en su mayoría pues han tenido la feliz idea y la idea solidaria de hacer un donativo importante de una asociación coineña que es la de amigos especiales. Y bueno pues realmente la época que estamos y las fechas que nos encontramos también es muy bonito pues ver como actos de este calibre pues se siguen dando en nuestra ciudad. Lo importante también es la interrelación que existe en la comunidad coineña y la comunidad británica en este caso, comunidad extranjera, que ellos quieren llegar mucho más allá de estar solo presente y quieren tener gestos, quieren tener actos de solidaridad con aquellos que lo necesitan.